Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, balance del empleo en 2022. El paro se para. Es una moderación que esperamos temporal y que, bueno, por los datos que estamos viendo de alta frecuencia de afiliación y por el resto de indicadores, no esperamos que suponga un cambio de tendencia, sino más bien una cierta moderación, una cierta pausa en un proceso que esperamos que continúe durante este 2023 de creación de empleo y de reducción de la tasa de paro. Es la visión del gobierno sobre lo último del paro. Hoy se ha publicado la EPA y lo cierto es que el trimestre es negativo. El paro ha aumentado en este último trimestre en 43.800 personas. Cerramos el año ligerísimamente por encima de la marca de los 3 millones, por encima de la maldición de los 3 millones, en 3.024.000. Pero lo peor es que la tasa de paro cierra el año subiendo y no bajando, de un 12,7 a un 12,9. Así que hemos vivido un mal trimestre en el empleo. Lógico con la subida de tipos que hemos tenido. Lógico con la caída de demanda que hemos tenido. Y lógico con la situación de guerra que hemos tenido. Pero que contrasta mucho con cómo empezó el año. El año fue un auténtico boom del empleo y al final el ejercicio se cierra solo con 80.000 parados menos. Llegamos a tener casi medio millón de parados menos. Cerramos con 79.000 menos. El paro se ha venido de más a menos. Y esta noche, Elsa Llorente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Esta noche hay que leer primero esto. Una moderación, una atenuación de la creación de empleo. Muy importante cuando hablamos de cantidades. Sí, vamos a recopilar. El empleo se desacelera, se frena. La tasa de paro aumenta muy ligeramente, pero aumenta un 0,23%. 43.800 personas más en el paro. Pero en los últimos 12 meses el paro ha bajado en casi 80.000 personas. Cerramos el año en el 12,9% de tasa de paro. Ni la vuelta al cole, ni el Black Friday, ni las navidades han podido mejorar esta tasa. Eso sí, seguimos por debajo de niveles prepandemia sin superar la barrera del 13%. Se frena también la creación de empleo. El número de ocupados disminuye en más de 80.000 personas en este cuarto trimestre. Baja el ritmo y pierde los 20.500.000 de ocupados. Se queda casi casi a las puertas. En 20.464.000. Eso sí, pese a la guerra, como decías, los precios, el año es bueno en términos acumulados, en términos generales. Se cierra con la creación de 278.900 puestos de trabajo. Hay dos españas políticas, lo saben ustedes, la que lee el último dato, la derecha hoy está leyendo el desastre del último dato, y la que lee el acumulado del año. Es decir, lo bien que ha ido el empleo en todo el ejercicio. Quédense ustedes con las que quieran, porque las dos son verdad. El paro se ha frenado en el último trimestre, pero el paro se ha sostenido en un año que parecía insostenible. Hay dos españas ideológicas, pero el problema para nosotros es que empieza a haber dos españas económicas, un norte y un sur, Elsa, con tasas de paro muy, muy diferentes. Sí, las dos españas económicas, como dices, están entre el norte y el sur de España, con tasas de paro del 19 en Andalucía, casi el 18 en Extremadura, pero Javier, el 21 en Melilla y el 30% de paro en Ceuta. Y tasas de paro en el norte, que no superan el 9%, en País Vasco, La Rioja o Castilla y León. El gobierno hoy hace lectura de esta cantidad en términos triunfalistas. La valoración es que esto hasta cierto punto era razonable, viendo la evolución de las perspectivas económicas. Es Gonzalo García Andrés, el secretario de Estado. La segunda parte del año iba a ser peor de lo que finalmente ha sido, a tenor del comportamiento de los indicadores, y lo que vemos es que después de unos ritmos de crecimiento muy intenso, es una moderación que esperamos temporal. Y a partir de aquí, visto esto, cantidades, calidades. En calidades de empleo hay un dato indiscutible, y es que la calidad del empleo ha mejorado y mucho. Bueno, hay prácticamente un millón y medio de contratos indefinidos más, hay prácticamente un millón doscientos de contratos temporales menos. No hay ninguna discusión sobre que la calidad del empleo ha mejorado. Pero, sí hay una discusión importante sobre la duración de desempleo. Muchos de los contratos que se están haciendo, especialmente en el último trimestre, son contratos a tiempo parcial. Tiene cierta lógica porque cuadran con las temporadas de ofertas de navidades, contratos en comercios, pero lo cierto es que muchos de los contratos que se están haciendo no son jornadas de 40 horas, no son contratos a tiempo completo, sino que son jornadas a tiempo parcial. El empleo a tiempo completo cae, el empleo a tiempo parcial sube, un 13,6% del total, es básicamente ya. Y ese contrato a tiempo parcial lo están recogiendo y lo están recibiendo fundamentalmente los jóvenes. Yo, gente de mi edad, todo, condiciones bastante malas, pero gente un poco más mayor sí que... Yo conozco gente que no tiene para quejarse, pero bueno, lo veo lo más la excepción que la regla. Acabé la carrera hace cuatro años. Al acabar la carrera no encontraba nada de trabajo relacionado con mi carrera y trabajaba en la hostelería. Que está la cosa jodida, está la cosa complicada, sí. Así que otra España se nos está rompiendo en dos, la de quienes tienen trabajos, trabajos consolidados, quienes son más mayores y quienes intentan entrar en un mercado laboral que les condena a una precariedad larga, larga, larga a los jóvenes. Y me voy a un año a California a trabajar de au pair. A mí, sinceramente, me da vergüenza haber estudiado una carrera, salir de la carrera y estar cobrando lo mismo que en la hostelería, por ejemplo. O saco un máster o intentar conseguir algo de trabajo que igual no es de mi carrera. Ya les digo que vamos a apartar la política de aquí. El discurso de la derecha, de lo mal que están los jóvenes, es absolutamente cierto si no fuera porque cuando gobernaba la derecha los jóvenes estuvieron todavía peor. Las acusaciones de que tenemos 30% de tasa de paro juvenil son absolutamente ciertas si no descontáramos que cuando gobernó el Partido Popular la tasa de paro juvenil llegó al 52%. Así que vamos a intentar quitar la demagogia en esto y vamos a poner en esto solo números. Elsa, calidad del empleo. ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo ha evolucionado? Sí, la calidad es indiscutible que es extraordinaria. La contratación indefinida registra un nuevo máximo histórico. 14,3 millones de trabajadores tienen contrato fijo y la tasa de temporalidad se ha reducido más de 7 puntos en 2022 hasta el 18%. Se acerca a la media europea en el entorno del 15%. La calidad es evidente en este dato, Javier, 82,1% de los asalariados tiene un contrato indefinido. Entre ellos, 3,4% tiene fijo discontinuo y un 17,9% tiene un contrato temporal. Los contratos temporales bajan del 25,4% al 18% en 12 meses y esto con un año de creación de empleo, que normalmente los temporales bajaban porque se destruía empleo. En el dato anual, el empleo indefinido aumenta en más de un millón y medio de personas. Así que esto es lo que tenemos, insisto, absolutamente cierto que los jóvenes están mal, absolutamente cierto que los jóvenes han estado peor. Quédense, insisto, con lo que ustedes quieran en lo político, pero los números dicen lo que dicen y punto. Y a partir de aquí lecturas e interpretaciones de quienes están jugándose todo esto. Hoy los empresarios hablan de cantidades, cantidades menguantes, hoy los sindicatos hablan de calidades, calidades crecientes. Como dato positivo, nos encontramos que existe un total de más de 20 millones de ocupados, lo cual es una noticia positiva y esto no se ve desde el año 2007, pero al mismo tiempo la EPA también nos da algunas sombras. Existe una desaceleración importante del ritmo de creación de empleo a lo largo del año 2022. Es lo que dice Fernández de Mesa, CEO y los sindicatos dicen. Nos muestran dos cosas. Por un lado, el impacto de la desaceleración económica en el mercado de trabajo, pues que en el contexto tan complejo que tenemos en el ambiente bélico europeo. Pero por otro lado, la mejora de la calidad del empleo, inducida sin ninguna duda por la firma de la reforma laboral. Los datos de crecimiento del empleo son positivos, pero sobre todo hemos de resaltar como muy positiva la calidad del empleo que se ha creado sobrepasando los 14 millones de empleos indefinidos y la tasa de temporalidad se ha reducido en tan solo un año 7 puntos. Es Cristina Estevez, UGT, es Maricruz Vicente, Comisiones Obreras. A partir de aquí, insisto, despejada la carta política, tanto en las cantidades como en las calidades, hagamos lectura técnica. Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan José Dolado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas tardes. Vamos a leer esto. ¿Cómo hay que evaluarlo? ¿Con qué hay que quedarse? ¿Tendencia anual o lo último? Dado que es el cuarto trimestre, pues hay que hacer una evaluación anual y la evaluación anual es que hay 600.000 empleos más, casi todos en el sector servicios, 500.000 y pico. A pesar de que ha aumentado la población activa durante el pasado año, durante el 2022, en doscientas y pico mil personas, la temporalidad en parte se ha resuelto. Es cierto que las nuevas modalidades de precariedad, pues algunas de ellas se han afectuado a través, por ejemplo, de contratos parciales o fijos discontinuos con una rotación muy alta. La teoría de los vasos comunicantes, si se cierra uno, pues el agua aparece por otro. Es la mentalidad de nuestra estructura productiva y de nuestros empresarios. Y hay que alarmarse con este último trimestre. Ahora mismo el mercado, es verdad, que ha ido de más a menos creación. ¿Esto es mal augurio para 2023? No, no, tenemos que hablar siempre en términos desestacionalizados, porque claro, no es lo mismo el cuarto trimestre que el tercer trimestre que el tercer trimestre. Entonces, en términos desestacionalizados, el empleo se ha mantenido. No ha habido variación, un 0%. Sí, lo que ocurre es que este cuarto trimestre aumenta el paro, 43.000 personas, frente al pasado que fue extraordinario. El año pasado el cuarto trimestre fue de caída de 312.000, el anterior había sido de caída de 3.000, el anterior de 22.000. Hay umbrales psicológicos que se superan, otra vez hemos superado los 3 millones, pero la resistencia, la resiliencia de este mercado laboral es inaudita, dada la historia pasada. Entonces, yo, sin tirar las campanas al vuelo, diría que los datos son positivos. ¿Qué esperamos para 2023? Yo creo que 2023 va a ser mejor de lo que esperábamos. Esa es mi sensación, es decir, vemos como la inflación va poco a poco desacelerándose, ya sabemos que lo que está detrás, aparte del inicio del precio de la subida de peso en la energía, son que los márgenes han disparado, sobre todo en determinados sectores, y es las instituciones que tienen que cuidar de la competencia las que tienen que hacerse cargo de este tipo de fenómenos. Hay un capítulo muy concreto y muy llamativo. Le voy a pedir que lo lea con nosotros, porque el tema autónomos hoy chirría extraordinariamente. La EPA dice que hemos cerrado el último trimestre con 34.700 autónomos menos, y la EPA dice que hemos perdido en el último año 111.000 autónomos. Esto es lo que dice la EPA, que es una encuesta. Pero los registros de seguridad social, que son altas y bajas registradas, dicen que no es verdad, que lo que se ha perdido son 2.000 autónomos en todo el año. La discrepancia no es que sea aproximativa, es que hay una verdadera y una salvajada de abismo entre lo que hoy dice la EPA y lo que dicen los datos oficiales. Así que hoy lo que hemos tenido es doble lectura. Estaba Lorenzo Amor, COE, ATA, diciendo años horribilis, decía. Ha sido un mal año para los autónomos y un discreto año en la creación de empleo, que si bien empezó con buen ritmo, hemos visto... Pero hemos visto a Eduardo Abad justo en la lectura contraria, diciendo, diciendo Eduardo Abad que no había lógica en las cifras hoy de la EPA. Es un absoluto disparate, dado que no podemos contabilizar el trabajo autónomo desde un punto de vista de una encuesta de población activa. Lo único que sirve en el trabajo autónomo para tener una relación fiel y datos federinos de las altas y bajas es a través de la estadística que aporta la seguridad social a final de mes, al último día de mes de todos los meses del año. Esa es la auténtica estadística, esa es la auténtica fórmula para saber cuántos autónomos están cotizando en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia. Juanjo Dolado, catedrático de la Carlos III de Madrid. ¿Quién tiene razón aquí? ¿Esto ha sido un año horrible para los autónomos o no tanto? Yo estoy más bien de acuerdo con las últimas declaraciones. De hecho, este problema de inconsistencia estadística tiene dimensiones mayores porque los datos de empleo no son consistentes con los datos de crecimiento del PIB y hay muchos estadísticos de gran calidad que están apuntando que la caída del PIB y su posterior recuperación está infravalorada, es decir, que cayó menos de lo que pensamos y ha subido menos de lo que ha ocurrido en la realidad, un 11%. Supongo que en estos momentos el gobierno a lo mejor no ve que sea el momento político de poner esta polémica en el tapete, pero de nuevo algo ocurre en el INE con la calidad de estas estadísticas. Aunque en el caso de la EPA es una estadística perfectamente armonizada con los otros países y las reglas del juego son las mismas. Hoy, me decía antes, se cierra el ejercicio, así que es momento de hacer balance del ejercicio. El ejercicio tiene un cambio muy sustancial y ha sido este, el de la reforma laboral que llevó al anuncio de todo tipo de apocalipsis en aquel momento. ¿Sabe la gente que la reforma laboral lo que va a hacer es destruir o dejar de crear cerca de un millón de empleos? Y ahora tenemos por delante un día muy triste para España. Porque cuando los políticos que no han creado ni un solo puesto de trabajo, ni ellos, ni su entorno, se deciden a pastelear con el salario mínimo, con las bajas laborales o con la reforma, aquí están las consecuencias. Esa reforma laboral tramposa, que no beneficia a los trabajadores y que además va a destruir más empleo. Todo esto es lo que se dijo en su momento cuando se iba a aprobar. Y luego se aprobó y se aprobó y salió adelante con un voto por error del Partido Popular. Presentes, 335 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. Por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto-Leg. El voto de Casero se cruzó y lo que se dio en aquel momento por derogado resultó que... Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto-Leg. ...que salió adelante. El resto del estrambote político llegó incluso a insinuar que se había manipulado el ordenador de Casero. Entonces se decía... Se ha contabilizado un voto que previamente, por parte del diputado, se había puesto en conocimiento que no era ese el sentido de su voto. En fin, lo que vino después ya lo conocen ustedes, pero en términos de mercado laboral, Juanjo Dolado, lo que ha venido después. ¿Qué lectura, qué balance hay que hacer un año después de la reforma laboral? Yo creo que un balance positivo porque ha abordado el meollo de la cuestión, que es que nuestras cifras de temporalidad, pues ahora son tres puntos más altos de la media europea, un 17, casi un 18% frente a un 15, mientras que hace muy poquitos años, pues estábamos 10 puntos y llegamos a estar el doble, 15 puntos por encima. Entonces, la cuestión es que detrás de la contratación indefinida también hay que mirar cuáles son las vías de agua de la precariedad que se están escapando del control. Siempre lo que se ha observado entre los economistas laborales es que hay una cierta sustitución entre contratación a tiempo parcial y contratación temporal. Es decir, países que tienen una contratación a tiempo parcial muy alta, por ejemplo, Holanda, tenían una temporalidad más baja. Hay países que tenían una contratación temporal más baja, por ejemplo, España, tenían una contratación temporal mucho más alta. Entonces, quizá esas dos vías de flexibilidad a los ojos de los empresarios es lo que está funcionando ahora. Pues Juanjo Dolado, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, un placer escucharle, como siempre, aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Hasta pronto, Javier. Hoy, buen año, mal trimestre para un desempleo que en la calle suena así. Bueno, yo que me muevo por el mundo este de la publicidad, el marketing, el diseño gráfico, no está la cosa fácil. Hay como mucho, hay mucha competitividad, en plan, hay muchas personas que ofrecen, que están ofreciendo su servicio. Nos tenemos que especializar más para luego poder conseguir trabajo. Es difícil. Y si no, pues encontrar otra cosa hasta que salga. La compañía tira bastante a la contratación de gente joven, de gente nueva. Sí. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio. La radio.